estamos amigos 25 de enero 26 en españa ya saben si desean apoyar para cualquier compra código late si lo usan de verdad muchas gracias ayudan mucho con eso like sub y comenten cuánto le ponen a esta tienda del 0 al 10 y ya saben cosmético que esperan ahora ahora mismo comenten para ver si sale mañana un día más con la skin de raiden los que no la han visto hasta acá 1800 ya saben que es lo de videojuegos no no sé hasta cuándo se va a quedar así que si la quieren comprar compren la hora o dentro de estas horas no hasta que cambie porque tal vez se va mañana y quién sabe y dos cosas nuevas tengo que subir otra vez el volumen porque ya saben lo que pasa es esto y esto no nuevo baile ascenso social me gusta la música la verdad no sé los pasos no pero me gusta la música 500 pavos y también la esquina esta de star oakley que la filtraron hace uff el año pasado y recién sabe como un duende no a no no es un duende a casi parece a no olvídalo no me gusta el estilo rosa ni idea pero la versión lego está bonita esa música me recuerda a edith si tiene típica canción de las charlie edith tiro al blanco pico que debería valer 500 o menos porque está bien bien ya sabes vuelve el mecha sombrío la versión lego también está got las skins con máscaras son las mejores lego la verdad porque algunas si están bien bien feillas parece egipio como se escriba no sé yo no sé por qué le vi las orejas de duende pero ni idea vuelve la skin de gelatino alguien esperaba creo así que ahí está ya 200 pavos y tienes la skin y el glider si no tienes nada te vale a 2000 y eso y pues aquí la skin separada ves lo que te digo estas skins son got las que son como de criaturas o algo así y en recorre caminos vuelve la skin de malicia quieren vender lego y hacen esto ni le han puesto los cuernitos viola la eco otra vez esta skin pero bueno esta también está got no se puede hacer mucho en su versión lego pero pasable pasable 1400 y la skin de rey cangrejo que aquí si les faltan los lentes y la mochila de esta mochila cucharón los coches y hoy hay nuevas músicas así por doquier están las mismas de siempre y hay nuevas de como es nine inch nails no 900 pavos es un lote de dos músicas cada una vale 500 es un descuentazo la verdad así que no sé igual hay nuevas de olivia rodrigo esta salió hace unos días pero la quitaron igual 900 pavos el lote de dos canciones igual las de acá que oye la portada me gusta se me hace conocido eso le escucharía pero luego ya saben qué pasa the weekend un día más los instrumentos y los lotes de paquetes comenten ya saben puntuación de latín del 0 al 10 del día de hoy si quieren apoyar código late para cualquier compra muchas gracias a todos los que lo usan ya saben dejen su like sub y todo eso